Oración al Señor Santiago de Bomborio Apóstol Santiago elegido entre los primeros para beber del cáliz del Señor Gran protector de los peregrinos Haznos fuertes en la fe, en la alegría y en la esperanza en nuestro caminar de peregrinos Siguiendo en el camino de la vida cristiana Aliéntanos para que finalmente alcancemos la gloria de Dios Padre Amén Repetimos Apóstol Santiago elegido entre los primeros para beber del cáliz del Señor Gran protector de los peregrinos Haznos fuertes en la fe, en la alegría y en la esperanza en nuestro caminar de peregrinos Siguiendo en el camino de la vida cristiana Aliéntanos para que finalmente alcancemos la gloria de Dios Padre Amén Repetimos Apóstol Santiago elegido entre los primeros para beber el cáliz del Señor Gran protector de los peregrinos Haznos fuertes en la fe, en la alegría y en la esperanza en nuestro caminar de peregrinos Siguiendo en el camino de la vida cristiana Aliéntanos para que finalmente alcancemos la gloria de Dios Padre Amén Lezamos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal, Amén Dios te salve María, bien eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén Repetimos Apóstol Santiago, elegido entre los primeros para beber del cáliz del Señor, gran protector de los peregrinos Haznos fuertes en la fe, en la alegría y en la esperanza de nuestro caminar de peregrinos Siguiendo en el camino de la vida cristiana, aliéntanos para que finalmente alcancemos la gloria de Dios, Padre, Amén Repetimos Apóstol Santiago, elegido entre los primeros para beber del cáliz del Señor, gran protector de los peregrinos Haznos fuertes en la fe, en la alegría y en la esperanza de nuestro caminar de peregrinos Siguiendo en el camino de la vida cristiana, aliéntanos para que finalmente alcancemos la gloria de Dios, Padre, Amén Si te gustan nuestras oraciones, dale me gusta Si te gustan nuestras oraciones, comparte Gracias por ver el video Gracias por ver el video